Primero por el nivel de violencia en la cual se presentó un reclamo por parte de un supuesto sindicato. Nosotros, en relación a que la empresa estaba justamente vulnerando derechos laborales, todo lo contrario, lo que acabo de decir deja claro que esa no es la decisión que tomó la Universidad Nacional de Río Cuarto, sino todo lo contrario. Intentamos generar instancias de diálogo, no hubo manera de que esa instancia se llevara a cabo, acá hubo mediaciones del juzgado, hubo también mediaciones de la propia jefatura de la Policía Federal, fueron totalmente infructuosas, una negativa a discutir. Y llegamos a una situación de violencia donde ha habido daños a la propiedad pública, a los bienes públicos, y también ha habido daño a trabajadores y estudiantes, hemos tenido heridos, todos estos hechos están constatados en el ámbito de la justicia, intervino el juzgado federal, y nos sentimos en una situación de altísima vulnerabilidad, la irrupción al campo, la rotura de puertas, de vidrio, una situación verdaderamente preocupante. Este Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto se pronuncia con vemencia, aclaramos que es el máximo órgano de conducción de una universidad luego de la Asamblea Superior, tiene fuerza, y reiteramos el compromiso con los derechos del conjunto de la población en un sentido amplio, los derechos humanos, y que nosotros somos favorables al fortalecimiento de los consejeros sindicales. Nos llama la atención este tipo de actitud por parte de una delegación que en principio pertenecería supuestamente a determinados sindicatos, hay que terminar de hacer las investigaciones correspondientes, nosotros creemos en otro tipo de organización sindical. Gracias por ver el video.